Y continuamos en este tu espacio rumbo a las elecciones 2015, quédese con nosotros, es un gusto que comparta estos momentos ahí en la comodidad de su casa y a través de la pantalla para que pueda usted estar dentro de este concepto de bloques que hemos estado realizando. Estamos en el tercer bloque ya de la tercera semana rumbo a las elecciones 2015 y aquí hemos tenido candidatos a la presidencia municipal de aquí de Tamazula, pero también hemos tenido gente que ha estado y que estará en sus boletas y que está participando en esta contienda como candidatos a diputado tanto local como federal. También estamos procurando hacerlo con todos los partidos y bueno, este espacio es para hacer un momento y vivir un momento de democracia todos, no solamente ellos sino ustedes que están en sus casas y que tendrán en sus manos la elección de quién quiere que los gobierne, de quién quiere que estén los curules de las cámaras. Bueno, pues la decisión está en sus manos el día de las elecciones. Agradezco y le doy la bienvenida y que esté nuevamente con nosotros al candidato del PRD a la Diputación Local del Distrito 19, al doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, el güero y además presidente con licencia del municipio de Tamazula. Bienvenido. Gracias, Ana Claudia, por este espacio en tu programa, que lleve el mismo nombre y agradecer también a todo el equipo de trabajo, a Rigo, que nos den la oportunidad de que los candidatos de los diferentes partidos, pues, demos a conocer nuestras propuestas y nuestro plan de trabajo. Bueno, y antes de entrar a las propuestas, porque sí, precisamente estamos ya en ese tiempo, así lo vamos marcando ya las propuestas, es lo que la gente comienza a escuchar de los candidatos, pues, hace una semana estuviste por aquí, cuéntanos cómo ha sido el recorrido, cuál ha sido, ahora sí que todas las experiencias y la evaluación de hasta dónde van ahorita en campaña. Bueno, muy contento, este primer mes, Ana Claudia, de campaña, nos ha tocado hacer un posicionamiento del candidato con un díptico, donde conozcan al candidato, su trayectoria académica, administrativa y, bueno, también parte de su familia, en el cual hemos entregado ya en los 16 municipios del Distrito 19, y el día de ayer hicimos ya el corte para tener ya este próximo sábado ya el díptico con las 10 propuestas que vamos a presentar a todos los ciudadanos del Distrito 19, pero que van a ser propuestas viables que se puedan cumplir, propuestas viables que, que de alguna u otra manera tengan un sentido social y que sean muy, muy probables que presentemos en la Cámara de Diputados, porque realmente la gente ya no cree, hay un hartazgo y eso nos señala que es más de lo mismo lo que venimos proponiendo. Entonces, las propuestas han salido de la gente en base a un diagnóstico que la gente nos va diciendo en las colonias, en los barrios, en las agencias municipales y delegaciones, y en los propios municipios, y ahí van a estar plasmadas esas iniciativas de ley que vamos a presentar y también gestiones que vamos a presentar en las diferentes dependencias del gobierno federal y estatal. En esas 10 propuestas, en resumen, ¿es todo lo que fuiste recogiendo casa por casa a través de todo lo que has llevado de campaña en el Distrito? Así es, mira, por ejemplo, hay una propuesta de ley que vamos a presentar en el Congreso de Jalisco a partir de noviembre que entra en la legislatura, en la cual los ciudadanos del distrito nos dicen, en el caso del cobro a las unidades deportivas, que haya cobre en el distrito a todas las personas que van a las unidades deportivas a un estado de recreación, de ejercitación, de deporte, en diferentes disciplinas, pero también eso tiene que tener una regulación de ley en todo el Estado de Jalisco. Y aparte que haya el rescate de espacios públicos para que las unidades deportivas tengan mejores condiciones, tanto en sus baños como en el caso concreto de que la próxima semana aquí en Tamazula va a iniciar en la unidad deportiva López Mateos una inversión de 4 millones de pesos que va a dignificar bien ese espacio. Ya se le dio el año pasado una inversión cercana a 1.600.000 pesos y se dignificó una parte de esa unidad deportiva. Ahora ya va a ser con su malla perimetral, ya va a ser con baños nuevos, va a ser con andadores, con electrificación y que tengan también los niños mejores aparatitos para que jueguen y las señoras, los jóvenes también tengan ejercitación. ¿Quiere decir que se le aplicará un nuevo recurso adicional a las obras que ya se vieron en esa unidad aquí en Tamazula? Así es, ese es el recurso que llegó en la pasada reunión de Cabildo, en el paquete de los 129 millones de pesos, ya se van a empezar los trabajos con la supervisión de obras públicas y bueno va a ser un importante apoyo a un lado a la pavimentación de la calle Avenida La Paz que va a fortalecer mucho el tránsito vehicular. Que ya está concluida, ¿no? Sí, ya está concluida de entrar en frente a la unidad deportiva López Mateos, llegar a la Escuela Secundaria Técnica Nº 9 y al CONALE. Y con él une toda esa área de ahí, ¿verdad? Así es, entonces la gente nos pide pues que no se cobre porque vemos en Zapotlán, por otro ejemplo, llegas a la unidad deportiva y hay unos barrotas y tienes que echarle dos pesos para poder ingresar. Sí. Entonces es lo que nos pide la gente y es para incentivar que haya más promoción al deporte y estuve con la Liga Municipal de Fútbol, la Guzmanense, tiene más de 90 equipos, vamos a estar la próxima semana con las ligas infantiles y también nos piden los delegados de los equipos que no se cobre, que realmente vaya la gente libremente, que haya un administrador, que le dé también con el personal de servicios públicos del ayuntamiento mejor mantenimiento y conservación y que también haya un proyecto por parte del ayuntamiento porque todos los recursos bajan al ayuntamiento para que se ejecuten a través de obras públicas, pero uno como legislador también tiene la facultad de gestionar recursos, llámese estatales ante el gobernador, llámese federales ante el gobierno de la República, las secretarías, principalmente en la CONADE y las cámaras de diputados también se pueden bajar recursos presentando proyectos en las fracciones parlamentarias. Si pudieras evaluar esta semana de campaña, ¿cómo la evaluarías? Una campaña de éxito porque nos han recibido con mucho entusiasmo, como yo te lo ven diciendo, el PRD nunca ha tenido la oportunidad de ganar un distrito, siempre hemos tenido diputados de pronominales de porcentaje. Y bueno, en el arranque de nuestra campaña iniciamos con una encuesta que nos favorece los números de intención del voto. En este primer mes se están consolidando los números en una ventaja más amplia. Y bueno, seguiremos trabajando con todo el equipo de trabajo que traemos con mi compañero de forma, el maestro Pepe Mejía de Tuxpan, y pues que lleguen las propuestas ya a los municipios del distrito 19, y que realmente son propuestas que se pueden cumplir, y que también nosotros no le echemos mentiras a los ciudadanos del distrito 19, porque más vale ir avanzando poco a poco, y que se vayan consolidando esas propuestas que se van a transformar en leyes en el Congreso local, y en gestiones también en el ámbito local y federal. Es que imagínate, si le vas mintiendo y al rato, si la gente te apoya, tienes que responder. Claro. Sí, es que tenemos que trabajar. Yo le he dicho a la gente en los barrios, en las colonias, principalmente de Zapotlán, porque es el municipio más grande, donde se concentra el 28% de las votaciones. He dicho que voy a ser un diputado de tiempo completo, aún pues que en estos casos del ejercicio de la función pública, tenemos que sacrificar a la familia, pero no le vamos a entrar de tiempo completo, y vamos a trabajar de la mano de los alcaldes, independientemente de quien quede en las alcaldías, del color que sea, vamos a trabajar con los alcaldes para que, de acuerdo también al proyecto que ellos tengan, a lo mejor van a ir a los 10 ciudadanos, o con los mismos delegados y agentes municipales, van a priorizar las obras, pues ya ir trabajando los proyectos con tiempo. Muy bien. Antes de salir, me hablabas de algo que querías compartirnos de Santa María del Oro. Sí, ahí en Santa María del Oro no tenemos candidato, igual que otros dos municipios, Gilotlán de los Dolores y Piguamo. Bueno, estuvimos el pasado fin de semana, propiamente el domingo, la gente nos recibió muy bien, hicimos una visita casa por casa, ahí tengo algunos familiares, pues por el lado de mi señor padre, que es de San Juan de la Montaña, y que le tocó a mi abuelo, Juan Juan Álvarez, don a la Virgen Patrona de Santa María del Oro, Santa María de Guadalupe. Entonces, en ese sentido, nos vinculamos directamente con gentes que ya conocemos ahí, y la visita casa por casa, porque como no tenemos candidato a la municipal, pues hay que meterle las tres ceses, suelo, saliva y sudor, y tener contacto directo con la gente, y que conozcan al candidato, para posteriormente hacerles llegar nuestras propuestas al Congreso de Jalisco. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos y hablamos de esas propuestas. Gracias. Sé que hoy las presentaste en el CUSUR. Así es. Y me hablarás de eso. Hoy estuvimos en el Centro Universitario, donde también aprovechamos el foro, en el formato que tuvo a bien celebrar el Centro Universitario del Sur, para las tres candidaturas, tanto federal, estatal, y las municipales. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos para conocer esas propuestas. No le cambies. Estamos en Tu Espacio, rumbo a las elecciones 2015. Y en este Tu Espacio estamos en vivo. ¡Gracias!